El incremento de las lluvias en los últimos días ha provocado la crecida de ríos, arroyos y cañadas en diferentes sectores y comunidades de este municipio y la provincia de Duarte, según el informe de director de la Defensa Civil Juan Pablo Hinoa. Manifestó que aunque no hay personas desplazadas, se mantienen atentos ante cualquier eventualidad. Dentro de los ríos que han aumentado su caudal están en Río Jaya, Guzmancito, Cenoví, la zona de Atabalero donde la Defensa Civil mantiene vigilancia constante. Según el informe de hoy a tempranas horas, la provincia de Duarte se encuentra en alerta hacia las condiciones del tiempo y las constantes lluvias en la región.